Espacio Sonoro 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 I know you don't understand I've got to follow that rainbow And I can't change what I am Espacio Sonoro Espacio Sonoro Tú bien sabes que te quise y te di todo mi querer Voy buscando mi destino, el tiempo no he de perder Y nuestro cariño nunca olvidaré Ya me olvido, era de tu sabrosur Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio ¡Gracias por ver! Espacio Sonoro